Estamos de regreso y qué bonito reportaje, qué enriquecedor para ver todas esas anécdotas, esas vivencias de esos técnicos de la televisión dominicana, que son pilares fundamentales, claro, de nuestra Pachimota, de verdad que un reportaje que yo en lo personal me he emocionado muchísimo viendo porque sin duda, pues los comienzos siempre son difíciles, pero este tipo de pilares son los que han hecho que hoy en día la televisión dominicana sea reconocida a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe como una de las más importantes y hablando de glorias y de pilares fundamentales como no recordar a un Freddy Verasgoico, un hombre que tuvo un maratónico programa de televisión como el Gordo de la Semana, después Freddy punto y le aportó tanto a nuestra televisión, fue como yo creo que un ícono y seguirá siendo para las futuras generaciones cuando busquen en la historia de la televisión un ícono de nuestra televisión, don Freddy Verasgoico. Otro ícono de la televisión dominicana, un hombre que lo define su originalidad es don Rafael Corporán de los Santos, el viejo Corpo. Yo veía Sábado de Corporán, sí, alcancé a verlo cuando era una niña, un adolescente. Me encanta, era un programa maratónico también, tenía en la mañana Sábado Chiquito para los más pequeños de la casa, luego tenía Sábado Joven, Sábado de Corporán, las famosas Corporé. Las Corporé. Freddy Corporán no estaba en la voz dominicana, ¿verdad? Sí, también, estaba Corporán los sábados y Freddy los domingos con su Gordo de la Semana, no ahí, quiero decir como programa establecido de los sábados y los domingos, yo lo veía cuando estaban en el Canal 9, ahí en Sábado de Corporán. Recuerdo muchísimas las Corporés, las comedias que hacían también y muchísimas figuras que nacieron profesionalmente en Sábado de Corporán. Así es, Jenny, otro gran ícono de la República Dominicana, de la televisión de la República Dominicana, Jackie Núñez, que este fue y siempre seguirá siendo un alto referente de la comunicación, de todos los comunicadores que siempre vamos a recordar. Este fue parte también del Show del Mediodía, un programa que tiene años y años y que todavía existe en la actualidad y que es también un referente ante todos los programas de aquí, de la televisión dominicana y que no se puede dejar pasar su lema, su frase, una de las más que han marcado, icónica y su favorita. Se improvisan las palabras, más no las ideas. Y mira, cuando tú me la dices, me sentí como muy, se podría decir que identificada, porque realmente si una persona que tiene esto en la mano, que tiene un micrófono en la mano, debería ser una persona con mucha coherencia, con mucho conocimiento y que verdaderamente sepa qué se va a dirigir a todos ustedes. Bueno, chicos, ustedes han mencionado grandes figuras en la evolución de la televisión dominicana, grandes referentes. Han mencionado a Freddy, han mencionado a Jackie, han mencionado a Corporán. Y también es importante mencionar, nosotras como chicas, como mujeres, cabeza de este maravilloso programa, a María Cristina Camilo, que también formó parte de la primera televisión, fue la primera mujer en salir en televisión en nuestro país y aportó muchísimo en cuanto a la producción, una franco macorizana, que desde entonces, gracias a Dios, aún la tenemos con vida. Y de verdad que un agradecimiento eterno para estas grandes figuras que a lo largo de estos 72 años aportaron su talento y conocimiento al crecimiento de la televisión. Así que muchísimas gracias. Esto es un gran homenaje a cada uno de ellos porque nosotros somos producto de estas oportunidades. Sí, y no quiero, no podemos dejar de mencionar a otro grande de la televisión dominicana, también Luisito Marcin. También lo veía, veía el show de Luisito y Anthony, un programa de comedia espectacular. Ahí estaba la mulatona, ahí había una serie de talentos increíbles. También recuerdo de Remate, que fue su producción más reciente. De Remate. Y no me equivoco, recuerdo cuando formaban una especie de rompecabezas, que era un concurso que a mí me encantaba. Y todo lo que ha hecho estas glorias de la televisión dominicana y del arte en la República Dominicana quedará por siempre como una marca indeleble en nuestros corazones y nuestras mentes. Y hoy resaltamos para que esta generación y futuras generaciones no olviden ese gran pasado que tiene la televisión dominicana. Y que la generación actual pueda ver realmente lo que es la televisión, cómo se trabaja la televisión o cómo debería trabajarse y ejercerse esta carrera. Ojalá podamos rescatar en esencia lo que estas figuras han representado a lo largo de los años. Gracias. 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 Gracias.